Sí. Cabe la posibilidad de que la zorra admisión... Abre más alto. Cabe la posibilidad de que la zorra admisión sea un poco embarazosa. Tú no te cuentas que son muchos años ya desde ahí, güey. Muchos años. Más. ¡Muchos años! Y si tú quieres admitir, pues lo admites tú tú en el tu propio bolsillo, hijo de puta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡El santos de puta! Uso es unos hijos de puta, eso, joder, hostia. ¡Ah, una puta! Ni que nunca me deja de camis tomar decisiones. ¡Ah, no! ¡Muélate! ¡Muélate! ¡Ala, marcha para allá! ¡Marcha para allá, hijo de puta! ¡Balón de mierda! ¡Ya pilles la pulmonía! ¡Hombre! A Pablo le dice, ¿qué es? ¿Total? ¿Se lo dice el balón de a misa? Yo no puedo tomar el idioma, como que si ya cae la pinta, no, transmiten, transmiten un día. Ah, no, Pablo, está transmitido, anda. Yo me hacía. Pero no, con una condición, ¿eh? Es que tú, Pablo, está transmitido. No, no, pero tienes que regalarme un Ferraro, ¿eh? Vale, vale. Es un Ferraro. Es muy raro.